Cuando el sol amanezca, trocará una bandera y podremos volver. Cuando el cielo se vuelva más azul y por siempre brille más nuestro sol. Mano a mano, por delante la estrella, con la luz como estrema destruiremos la voz. Si caemos nuestra sangre que es roja, bañará la llanura y el mar. Y viniendo de rojo nuestras olas, a la patria que llora le traerá libertad. Y viniendo de rojo nuestras olas, a la patria que llora le traerá libertad. ¡Viva Juan Miguel!